Las enfermedades bucales no solo afectan a la zona de la boca, sino que impactan en diversas partes del organismo del ser humano. Por eso es importante tener una correcta higiene que garantice la eliminación de bacterias. Para las personas es muy importante contar con una sonrisa blanca y saludable, pero al no cuidarla adecuadamente pueden aparecer las incómodas infecciones. Caries. Es una grieta que se presenta en los dientes, causada por los ácidos de los alimentos en descomposición. Afecta a más del 90% de la población mundial. Regularmente se registra en la parte exterior, pero si no se atiende a tiempo puede afectar el nervio, ocasionar dolor agudo y perder la pieza dental. La deficiente higiene bucal a la ingesta de comida azucarada favorecen su aparición. Gingivitis. Se genera por el mal cepillado de dientes, el escaso uso de hilo dental y el tabaquismo. Consiste en la inflamación de las encías causadas por un proceso infeccioso o la acumulación de placa bacteriana y sarro. Si no es atendida a tiempo, puede afectar el hueso y convertirse en una periodontitis. Entre sus síntomas se encuentra sangrado, inflamación, enrojecimiento, sensibilidad al frío y mal aliento. Periodontitis. Es una infección progresiva de las encías y pérdida del hueso alrededor del diente, lo que provoca el desprendimiento de las piezas dentales. La mayoría de los casos es consecuencia de la acumulación prolongada de placa bacteriana y sarro en los dientes. Sus síntomas principales son enrojecimiento intenso en la encía, inflamación sin dolor y sangrado leve al comer o durante el cepillado. Cáncer bucal. Cuando no existe una limpieza adecuada, la boca puede albergar muchos gérmenes y bacterias que ocasionan este tipo de enfermedad. Se manifiesta a partir de cualquier llaga, inflamación o ulceración que dure mucho tiempo. Algunos factores de riesgo que detonan el padecimiento son tabaquismo, alcoholismo, dieta deficiente en vitaminas A, E, C o hierro, una infección viral o la exposición excesiva al sol. Alitosis, una mala higiene bucal, caries y el tabaquismo son las causas del mal aliento en los adultos. Es importante visitar al dentista para que realice un diagnóstico y recete un tratamiento adecuado. Recuerda, la clave para la prevención de las enfermedades bucales es tener una correcta limpieza y visitar con regularidad a tu dentista. Muchísimas gracias a Fátima por prepararnos este reportaje. Mire, tan importante que es la salud, sobre todo cuando estamos hablando de los dientes, la cavidad bucal, porque quiera sueno es la presentación y por acá digerimos también nuestros alimentos. Por lo tanto, es importante tener una buena salud en cuanto a los dientes. El día de hoy en la consulta médica nos acompaña el doctor Manuel Mendoza, José Manuel Mendoza, él es cirujano dental. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, gracias Henry. Bien, bien, acá visitándolos y pues Fátima dijo todo ahí en el reportaje. Pero la parte más sencilla de cómo cuidar o evitar estas enfermedades es la limpieza bucal en casa, utilizar el hilo dental. Recordemos que si nosotros dejamos de utilizar el hilo dental, va a ser 30% menos de la superficie de los dientes en la boca que vamos a lograr limpiar. Y por otro lado, la visita al odontólogo, periódica, por lo menos cada seis meses en condiciones normales para una limpieza y chequeo de repente. Y por otro lado, también tenemos el área de que si tenemos alguna enfermedad sistémica, si tomamos algún tipo de medicamento específico, vamos a tener que ir periódicamente cada tres meses por lo menos, ¿verdad? Ya que como se mencionaba ahí en el reportaje, la falta de vitaminas, la falta de muchos de los factores esenciales que nos mantienen la salud bucal, pueden incidir directamente en cómo nos encontremos de la cavidad bucal y la agresión que puedan dar las bacterias en la boca, ya que las defensas bajan un poco. Bueno, y recuerde que usted puede hacer sus consultas a partir de este momento, encontraron la fotografía de nosotros, y ahí nos puede preguntar todo lo referente a la cavidad bucal. Si tiene alguna consulta, acá está el especialista, el doctor Mendoza, para ello. Pero bien, comencemos a hablar de aquellas enfermedades que nos provocan mal aliento, porque, quiera así o no, el mal aliento no lo sentimos. Nosotros podemos andar tranquilamente y pensamos que nuestra boca huele normal dentro de lo aceptable, pero es hasta que las otras personas nos dicen, mira, tenés mal aliento, cuando se atreven a decirnos. Entonces, ¿por qué el mal aliento? Fíjate que el mal aliento generalmente va a ser por la putrefacción de alimentos, que va a estar en la boca a veces porque no nos logramos limpiar bien, a veces porque hemos perdido una pieza. Bien raro se oye eso, pero cuando perdemos una pieza, los demás dientes tienden a moverse y pierden sus puntos de contacto. Al perder los puntos de contacto, entonces los alimentos van a empezar a entrar en esa zona y nos va a generar mal aliento a la putrefacción de alimentos. Es una de las causas. Otra de las causas es que al no tener una buena higiene periodontal, o no limpiarnos bien la boca, no cepillarnos periódicamente, obviamente, entonces vamos a tener bacterias que dependiendo de la agresividad de esas bacterias, entonces sus subproductos tienden a tener malos olores, ¿verdad? Hablamos de metanos y otro tipo de componentes que se van a formar ahí, que nos pueden dar mal olor en la boca. Entonces, lo más fundamental es mantener la higiene. Por otro lado, cuando tenemos una cordal que ya se nos está inflamando la zona, que de repente sentimos que nos molesta, por la misma molestia, nosotros no nos cepillamos hasta la zona de las cordales y al no cepillarnos hasta la zona de cordales, entonces se nos empieza a acumular alimentos que también genera mal aliento. O sea que la causa principal va a ser acúmulo de alimentos o acúmulo de bacterias en sarro. Para quitar esos alimentos, ¿qué se tiene que hacer? Y también, si hablamos del hilo dental, ¿cuál es el verdadero uso, el correcto uso del hilo dental? Claro, en el caso de eliminar los alimentos, porque como tú lo decías, el hilo dental nos va a ayudar mucho. Por otro lado, si ya sabemos que hemos perdido piezas dentales, lo más recomendable es ver cómo colocárnoslas. Nos colocamos las piezas dentales y unimos los espacios que están mal, para que no se nos acumule comida. Eso va a evitar que nos esté dando mal aliento bucal. También las obturaciones o rellenos desadaptados, o que tengan mucho tiempo, también tienden a sufrir cierta degradación, que nos puede estar dando mal aliento, ya sea metálico o resinoso, que más o menos uno ubica cuando es un olor diferente en la boca, causado por los tipos de tratamientos que se han hecho. Perfecto. Bueno, recordarle que en ese momento usted puede hacer las consultas a través de nuestra fanpage, ahí nos va a encontrar, o en El Salvador en Facebook, ahí nos puede escribir abajo en la fotografía, nos puede poner un comentario, o nos puede mandar un mensaje privado también, que con todo gusto por acá estamos para resolverlo. A ver, ahora hablemos de pérdida de piezas dentales. Claro. ¿Por qué se aplujan los dientes? Tal vez a causa de un golpe puede ser. ¿Qué se hace? ¿Se tiene que quitar inmediatamente? ¿Se deja el espacio? Claro. ¿Qué se hace? Ahí dependerá de cada caso en particular. Muchas veces nosotros venimos y sufrimos un accidente, como tú lo dices. Entonces, chocamos, se nos quebraron los dientes, no hay mayor infección en esa zona, sino que es una fractura limpia y tenemos poco tiempo de que ha pasado. Hay que esperar el tiempo prudencial, andar ahí por los 15 días o un mes. Se extraen esas raíces y donde estaban esas raíces se puede colocar implantes en la misma zona, o sea, raíces artificiales de titanio, para restituirlos cuando es un accidente. Cuando es un problema periodontal, primero tenemos que estabilizar la situación periodontal. El periodontal es que está con sarro, que no nos cepillamos muy bien, tenemos muchas bacterias en la boca y los dientes empiezan a aflojar, aunque se vean buenos. Entonces, lo primero es limpiar y estabilizar. Una vez hemos estabilizado esa encía, esos dientes, entonces decidimos qué protocolo vamos a seguir para restaurar, porque si ya hemos perdido demasiada inserción, entonces no vamos a poder de repente hacer una prótesis fija agarrada sobre dientes, sino que habrá que ver otras opciones como para poder devolver otra vez la función masticatoria. Antes de comenzar a leer los comentarios que nuestros amigos nos hacen a través de la página de Facebook de Hola El Salvador, quiero que hablemos también del problema que sufren algunos niños, que les dicen viene el diente montado. Entonces vemos que un diente sale atrás o adelante del otro. Ah, claro. En los niños hay una edad ahí por los 6, 7 años en los cuales están cambiando los dientes, en la muda de dientes, dicen las abuelitas. Entonces, muchas veces la pieza que va a salir sale atrás, o mejor dicho, ahí es donde debe de salir atrás, y no hemos logrado extraer el diente de adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ya vemos que tenemos doble línea de dientes, diente de leche y diente permanente, entonces hay que extraer el diente de leche para que el diente permanente logre llegar a su posición. Si esto no pasa, entonces corremos el riesgo de que esos dientes queden en mal posición y entonces no poderlos colocar luego en posición. Perfecto. Comenzamos con las consultas de Facebook. Dice Douglas Álvarez, buenos días, Henry. Doctor Mendoza, quiero saber algo. Dice, yo me cepillo todos los días, pero es normal que me sangren un poco. Y relacionado a esto, está esta. Por acá estaba. Dice, buenos días, tengo 40 y mis dientes se están descascarando y me duelen las encías. ¿Qué puede ser esto? Vaya, en el caso de, en el primer caso, el sangramiento no es normal en ninguno de los, en ningún caso, ni poquito ni mucho, no es normal. Hay un problema que hay que tratar. De repente, si no hemos ido a hacernos la limpieza dental profesional, pues entonces hay que hacerla, chequear y ubicar exactamente dónde es que está sangrando y no porque, a veces uno dice, no, mire, es que como me sangra, no me cepillo. Si le sangra, más cepillo. Esa manera de limpiar esa zona, ¿verdad? Y que deje de sangrar. Entonces, lo recomendable es ir al odontólogo y hacer la limpieza para evitar eso. En el caso de que tengamos ya la edad de 40 años y se nos están descascarando los dientes, pues habrá que ver por qué. A veces pueden haber algún tipo de enfermedades asociadas a esto o simple y sencillamente se están fracturando porque estamos con mucho estrés y tenemos bruxismo. Esa es otra de las enfermedades que hoy día tenemos. El bruxismo es morder en la noche, ¿verdad? Apretar o rechinar. A veces en la noche, a veces en el día. Entonces, esto se genera por estrés. Tal vez no es una enfermedad propiamente dicha, pero que el estrés desencadena en estar rechinando los dientes. Entonces, hay que tratar este problema para evitar que se sigan fracturando o quebrando. ¿Cómo se trata el problema del bruxismo? Para empezar, vamos a ver la parte de ejercicio, mucho ejercicio para liberar estrés y por el otro lado lo complementamos con guardas o unos protectores bucales como aulados que se colocan para evitar que se sigan desgastando los dientes. Una vez controlado el problema, hay métodos como para poder volver a reconstruir los dientes. O a veces es simple y sencillamente que tenemos alguna interferencia en la mordida y empezamos a morder mal y eso nos fractura más los dientes. Doctor, hay algunas personas que ya cuando tienen el protector tienen miedo porque se los dejan para dormir en la noche. Entonces, tienen miedo que se los vayan a tragar. No, generalmente lo que sucede es que en la noche cuando amanece, el protector amanece a la par de la almohada, pero no hemos tenido problema en que se traguen ese tipo de aparatos. Perfecto. Siguiente consulta de Torres Ernesto José dice ¿Cómo se curan los fuegos cada vez que me preocupo? ¿Aparecen? Sí, el estrés también es desencadenante del fuego o el bucal a veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es en la zona hay tipos de clorexidinas que podemos ir colocando en gel. Se coloca esta clorexidina. Esto evita que las bacterias sigan atacando y luego se puede recubrir con algo como vaselina o algo así como que no vaya a lacerar porque hay algún tipo de medicamentos que queman. Eso no es tan bueno. Y hoy que también se está tratando como ya se detectó que es una enfermedad por láser vírica. Es una enfermedad vírica en muchas ocasiones que la atacan bacterias. Entonces, con láser a veces se puede sellar esto y entonces disminuye las molestias. Siguiente consulta. Calita Peña dice Hola, buenos días. Quiero hacer una pregunta. Yo tengo una muela ya dañada y la tengo a la mitad y no me duele aún. Dice, ¿qué recomienda? ¿Hacerme una ortodoncia o un relleno? Generalmente, si ya la pulpa o el nervio del diente está afectado una de las situaciones como para poder salvar todavía esa pieza es hacer una endodoncia. Entonces, eliminamos la parte de la pulpa camaral y hacemos la endodoncia para mantener esa raíz todavía y reconstruirla. Entonces, quizás es más enfocado si hay problemas ya de pulpares a la endodoncia. Si no duele, muchas veces es porque es un problema crónico y esto tiende a no doler. Si no, hasta el final que ya se agudiza ahí es cuando duele. Ok, perfecto. Siguiente consulta. Esto ya es para los niños. Dice, tengo un niño de 4 años y cuando se levanta le duele mucho la boca. ¿Por qué será? Vaya, hay que chequear si tenemos bien la parte de mordida en el niño. Si de repente no estamos apretando o rechinando dientes que en los niños también se puede dar esto de que estén apretando o rechinando los dientes. Hay que ver qué hábitos estamos teniendo y en base a eso pues dar un tratamiento específico. Hay veces que los niños se duermen y se duermen mordiendo una colcha o mordiendo algo y eso también puede generar algún tipo de dolor. Perfecto. Siguiente consulta. Dice, Berito Romero de Cardosa. Hola, buenos días. Mi hijo tiene 9 años y se le han caído los dientes de enfrente pero los nuevos le han salido muy grandes y se le ven como pandos. ¿Qué podemos hacer? Vaya, excelente. En el caso de él lo que pasa es que cuando los dientes permanentes salen ya salen a la medida que van a ser de adultos y tenemos los maxilares que todavía no han desarrollado. Conforme él vaya creciendo los dientes van a ir quedando un poco a nivel. Si es que están muy pandos entonces se busca la ayuda con el ortodoncista y ponen algún expansor ocio. Con el expansor ocio lo que se logra es que como el hueso está en crecimiento y parece un gel él lo podemos modificar o moldear. Moldeamos a que crezca más y que los dientes vayan quedando en posición. Eso es lo ideal de hacer en estos periodos de crecimiento. Perfecto. Siguiente consulta. Ani Aguirre dice Buenos días, tengo 24 años y aún no me han salido las cordales. Quisiera saber a qué edad salen. Va, excelente. Las cordales generalmente nosotros lo que hacemos es tomar radiografías panorámicas. Hay ocasiones en que estas famosas cordales pues no van a salir nunca porque están impactadas o están acostadas. Sin embargo, cuando pasa el tiempo empezamos a sentir algún tipo de molestia ya sea a nivel local o empezamos a sentir dolor de oído dolor de cabeza hay quienes sufren de un poco de alopecia dolor en los músculos entonces eso lo que va a causar es que nos dé problemas que no localizamos qué es la cordal pero que hay que sacarla. ¿Qué es lo ideal? Tomar la radiografía panorámica nosotros lo hacemos de cajón en nuestro diagnóstico dental ahí en Dental Studio y lo que logramos es detectar si hay o no hay cordales si van a salir bien o no van a salir y ahí pues se programa sacar la zona. Siguiente consulta dice ¿Es cierto que las personas que padecen de sinusitis o senos paranasales inflamados no se les puede trabajar porque respiran por la boca? No, para nada sí se puede trabajar sin ningún problema sí hay que tratar la parte de la sinusitis acordemos que es el seno frontal el que está afectado no en sí la parte de los senos paranasales como tal entonces lo que hace es que drena el seno frontal hacia el seno paranasal sí pueden seguir respirando por la parte de la nariz pero hay que tratar la sinusitis y también se pueden tratar los dientes por cualquier emergencia. Siguiente consulta buenos días quisiera saber si al utilizar normalmente el hilo dental enjuague bucal y si existe un sangrado es muy recomendable utilizar vitamina K o no? La vitamina K algunos la recomiendan para la parte de la coagulación sin embargo esto es muy discutido ya que la vitamina K no hace efecto en el momento sino que hace efecto 4 o 5 días después muchos dicen no mire me herido voy a tomar vitamina K no le va a hacer efecto en el momento definitivamente entonces lo que tiene que ver es por qué se está dando este tipo de sangramiento si no tenemos ninguna enfermedad de la cascada de la coagulación entonces no habría razón por cuál tomarla mejor ver la parte de higiene como estamos y si hay alguna deficiencia de alguna vitamina generalmente va a ser la vitamina C que tiene que ver mucho con la formación de colágeno entonces tratar este tipo de problemas perfecto tenemos más consultas pero también tenemos sondeos así que veamos el primero doctor buenos días últimamente al cepillarme me sangra un poco las encías y quiero saber qué me provoca este sangrado y cómo lo puedo curar en el como hemos venido hablando la parte del sangrado de las encías generalmente se va a deber a una deficiencia en la parte de la higiene a veces es que nosotros sí nos limpiamos a veces no lo hacemos bien a veces es que se nos pega sarro en la parte de la interna de los dientes anteriores inferiores ya que ahí están algunas desembocaduras de glándulas y como ahí van nutrientes de repente algún tipo de minerales que logran quedar pegados ahí no nos lo logramos quitar con el cepillo ni con el hilo entonces hay que recurrir al odontólogo y de esta manera nosotros poderlo limpiar sin problema ok perfecto tenemos preparados más sondeos veamos el siguiente doctor buenos días quiero saber qué alimentos se deben evitar en los niños y adultos para no tener caries está bien fácil todos los alimentos que tengan azúcar hay que evitarlo en lo posible sin embargo es bien complicado evitarlo más en los niños porque no he visto yo a un niño que no le guste dulce o un chocolate pero sí estar pendientes de los hábitos de higiene en cuanto a alimentación los alimentos refinados los dulces confitados son los que más dañinos son las bebidas carbonatadas con mucha azúcar también entonces hay que tratar de ir viendo este tipo de alimentos disminuirlo y tener la parte de la la limpieza o los hábitos de limpieza más profundos en los niños y en los adultos y hablando de niños ¿qué pasta dental es recomendable para ellos? fíjate que en los niños hay pastas que van de acuerdo a las edades y uno dice no pero si a mí me gusta la de fresa mejor uso la de fresa no uso la de menta pero realmente más tiene que ver con los componentes que llevan este tipo de pasta las pastas para niños cuando uno agarra como ustedes siempre leen en la parte de atrás los componentes que trae una pasta dental antes de cepillarse vienen 1400 a 1800 partes por millón de flúor en la de los adultos en la de los niños viene de 800 partes por millón perdón entonces esto hace que el flúor aunque el niño venga y se lo trague no va a causar ninguna hiperfluorosis ni ninguno de los componentes que trae está excesivo como para poderse limpiar perfecto aquí hay otra consulta en facebook y dice hola buenos días me han puesto brackets y me han quitado una pieza para hacer llegar unos que tengo como pandos ¿cuánto tiempo se puede tomar un diente para llegar al puesto que me quitaron gracias buen día vaya ahí dependerá más o menos de cuántos milímetros mida generalmente va a llevar de 4 a 5 meses que más o menos es como que vayamos aumentando o moviendo un milímetro por mes ¿verdad? más o menos eso es lo que lleva encerrarse vale la pena el sacrificio aunque esté con espacio por el momento pero va a llegar el momento en el que se cierre y va a sentir bien también dependerá de la edad de nuestro paciente es más fácil que se mueva en un paciente joven que en un paciente adulto que esté utilizando brackets ya que hoy sabemos que no hay edad para colocar brackets perfecto aquí hay dos consultas que están bastante relacionadas dice se puede sacar un diente canino sin ningún inconveniente tengo años lidiando con uno y me han dicho que hay riesgo de hemorragia u otro accidente y el otro dice tengo tres días de no poder comer cosas duras me duele el colmillo y se me inflama la cara no sé por qué me puede explicar ah claro en la parte de que se nos esté inflamando la cara y tengamos problemas con el canino o colmillo lo que hay que hacer es tomar una radiografía generalmente es porque o ha habido un relleno o ha habido un golpe y vamos a lograr detectar algún tipo de lesión en la parte apical ahí es donde apical es en la puntita de la raíz del diente ahí es donde entra mucho en juego el hecho de tomar radiografías panorámicas previas a algún tratamiento esto nos va a determinar si hay uno u otro problema en todas las zonas de la boca una radiografía panorámica va de lado a lado de articulación a articulación y pasa por todo el mansilar entonces podemos ver muchos de los problemas a la hora de sacar caninos pues hay que ver por qué se lo va a sacar porque generalmente si un canino está bien anclado pues entonces podemos utilizarlo para restaurar una prótesis puede quedar simplemente escondido va a poder guardar la curvatura de la cara y esto pues nos puede mantener ahora si definitivamente hay que extraerlo pues no hay ningún problema tiene que ser alguien que sepa esta parte de extracción y hacerla hoy hay técnicas como con piesótomo que solo se va vibrando alrededor del diente se vibra con un piesótomo es un aparato especial y pues la raíz sale fácilmente sin complicaciones perfecto siguiente consulta Elizabeth Medina dice buenos días doctor fíjese que tengo un niño con parálisis cerebral y ya tiene sus dientes nuevos y a veces es difícil limpiar bien el problema es que le sangran las encías que puedo hacer en este caso auxilio por favor claro hay aditamentos especiales que nos van a ayudar a poder limpiar más fácil la parte de la boca ¿cuáles son esos aditamentos? de repente hay cepillos que se colocan directo en el dedo ¿verdad? y esos pues nos ayudan a limpiar mucho más fácil los dientes ya sean adultos y niños con algún tipo de problema los cepillos eléctricos también habría que ver si podemos utilizar este tipo de cepillos eléctricos ya que ellos solo se ponen y ellos solo van vibrando eso sí en estos casos tenemos que ser bien conscientes de que tenemos que estar periódicamente limpiando los dientes si comió hay que limpiarlo si de repente le dieron una fruta hay que volver a cepillar o limpiar los dientes ¿por qué? porque no tenemos el mismo movimiento mecánico de los carrillos y la lengua que nos hacen parte de la limpieza mecánica que tenemos entonces hay que ver eso aparte de tener una dieta de alimentos bajos en carbohidratos o azúcares eso pues nos lo puede dar ya la nutricionista en la cual pues nos va a ubicar más al lado de proteínas y este tipo de alimentos que no son tan cariogénicos perfecto siguiente consulta y bueno son dos que están relacionadas y habla de los nervios y por qué dolores de cabeza o de oídos también Margarita Franco de Artiga dice buenos días una consulta es normal que el dolor de cabeza cuando duele es normal el dolor de cabeza cuando duelen las muelas mi hijo tiene 12 años espero su respuesta bendiciones y también Eddie Mejía Arrive dice hola hace un mes tuve una gripe me provocó dolor de oído hasta este día no se me ha quitado me dieron tratamientos fui al doctor de nuevo y me dijo que algún nervio de la muela me la puede estar causando y pues cuando me da el dolor me duele toda la quijada cara y oído claro cuando duele todo el maxilar cara y oído generalmente puede ser una cordal entonces hay que tomar la radiografía panorámica chequear si es cordal o si es alguna pieza que tiene algún daño y habrá que hacerle un endodoncio esa podría ser una de las situaciones lo más seguro es llevar y hacer el diagnóstico en el otro caso los dolores de muelas definitivamente si están relacionados con los dolores de cabeza ya que el nervio que va en el maxilar inferior el dentario está unido a una rama auriculo temporal se va al centro al ganglio de gáser y entonces todo esto pues está unido y puede doler la cabeza y la parte posterior de la cabeza también perfecto siguiente consulta Christopher Enríquez buenos días una consulta mis muelas están picadas o quizás mis relleno se han caído pero necesito saber por qué me sangra al cepillarme o tendré algún tipo de virus o enfermedad bucal habría que chequear generalmente en la cavidad bucal lo que atacan son bacterias entonces lo que hay que hacer es estabilizar y disminuir la cantidad de bacterias ya que sacarlas es bien complicado es complejo quitar todas las bacterias de la boca inclusive las bacterias de la caries aunque hayamos quitado la caries quedan bacterias ahí y por eso el buen hábito de la limpieza dental nos puede mantener estables este tipo de bacterias haciendo que no ataquen o no sean tan agresivas siguiente consulta Laura Álvarez dice hola buenos días estoy en el proceso que me están saliendo la cordal dice y la encía se me inflama pero cada vez que me viene mi periodo me duele mucho las encías claro los cambios hormonales pueden también generar algún tipo de dilatación a nivel de microarterias y microvenas y como también a la parte de una arteria y una vena va a un nervio entonces un micro nervio y esto va a generar dolor y también esta esta inflamación puede generar un poco de sangra ya que los vasos se distienden siguiente consulta Orellana Paola del Carmen hola buenos días porque cuando tomo agua helada me duelen los dientes que puedo hacer ahí el agua helada pues habrá que ver si hay algún tipo de o hay algunos dientes que están un poco descubiertos en sus raíces y al tomar el agua helada está dando el problema o si tenemos obturaciones que sean metálicas estas tienden a transmitir más fácil las temperaturas y esto pues nos podría dar algún tipo de dolor evitarlo tal vez si hay rellenos de ese tipo pues cambiarlo si de repente hay algún tipo de cuello desnudado entonces ver y ver si se puede cubrir ese cuello desnudado para que ya nos dé la sensibilidad al tomar helado consulta de Saúl Castillo hola buenos días doctor mi hermano tiene 10 años y todavía tiene dientes de leche montados en los permanentes ¿hay que extraerlo o se caerá solo? 100% hay que extraerlo si todavía son anteriores y están los dientes de leche ahí montados en sus dientes hay que sacar los dientes de leche para que los dientes permanentes logren llegar a su posición si no más adelante va a tener el problema de que va a tener que utilizar bracket y va a tener que incurrir en otro tipo de tratamiento ok perfecto doctor muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias todavía tenemos varias consultas que nos hicieron a través de la página para quienes lo quieran consultar quienes quieran ir a a Dental Studio a Dental Studio ahí nos pueden consultar al 22 23 9393 es nuestro teléfono tenemos en Facebook en Instagram en Youtube nos pueden encontrar como Dental Studio SB y también en nuestra aplicación Dental Studio está para Android y para iOS ustedes solo la bajan y ahí pueden hacer cualquier consulta Dental Studio SB ahí nomás perfecto doctor una última pregunta ¿a quién le va Edwin? o a Gigi a Gigi ah ya tiene un punto la Gigi entonces doctor un chico gracias por haber estado con nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Vuelo de El Salvador a Gigi a Gigi a Gigi Gracias por ver el video.